¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debo demostrarle a Pearson que estoy listo. Me da igual lo que diga. No tienes nada que demostrar. Sí, pero estoy harto de aguantar sus mierdas. En casa, cuando quieres ganjar algo, lo haces sin dudar. Solo así te ganas el respeto. Lo comprendo. Créeme, un hombre tiene que librar sus batallas. Pero el respeto no significa nada si consigues que te maten. Me alegro de que me cubras. Además, el bueno de San Miguel vela por nosotros para que no tengamos que preocuparnos de nada. No sabía que creyéreis en estas cosas. Cualquier ayuda siempre viene bien. Bueno, ¿me vas a hablar de ese sueño o qué? Los lobos mataban reses. Mi hermano Paul y yo fuimos a cazarlos, pero nos acorralaron. ¡Dispara! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¿Estás bien? Lo siento, Paul. Escucha, chico. Es normal estar asustado. Tenemos que volver a casa, hermanito. Ese día juré que jamás volvería a defraudar a Paul. Ahora no solo tengo que cumplir con él. También con Pearson. ¡Cubierto! ¡Ya! Turner dirigirá las maniobras hasta la plaza. Nuestro trabajo es proporcionar fuego de contención desde la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¡Bien! ¡Una pregunta! Ahórratela y ganarás una medalla. ¡Vamos! ¡Soy su favorito! Está fatal. ¿Cuallones? Cuallones. ¿Cómo caído por ahí? Vamos. ¿Cómo que ha sido la tía? ¡No, no, la gana! ¡Gana, no, la gana! ¡Ey, gana, gana! ¡Uy, si es ametralladora! ¡Qué bien a disfrutarla! ¡Eh, eh! ¡Hostia! ¡Vaya, vaya! ¡Un momento, documento, momento! ¡Que! ¡Están aquí! Hay que apuntar más lejos, no, calla, calla, que está aquí. Uy, está aquí, está aquí. Pilla, 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 que estoy pillando yo, tío. A ver, botiquín, botiquín. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién anda por aquí? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda? Uy. Vale, precio la gara, precio la gara, ya por costumbre. Pero cuánta agresividad, hombre, cuánta agresividad tiene ese hombre. Me pilla. Ha caído, sí, vale, ok. Ahí está aquí. Eh, hola. Ay, ay, ahí es que le pica, ahí es que le pica a la oreja. Vaya, sé que le ha picado. Picotazo de ese vago. Uy, aquí, 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 aquí. Tiene que pedir botiquines en cuanto lo pilla el pavo en plan, eh, eat me more. ¿Qué coño está? Que no me veo. Ah, coño, estás ahí. Cae, o cae, o cae. A ver, ¿dónde es esa peña? ¿Dónde los tengo? Vale, ahí hay una. Fuego de cobertura, izquierda. Tú te veas, tú te veas, compañero. Enemigos en el primer piso. Hay hielo, necesito el humo de señalización. De prisa, vamos. What? Humo? Que humo, humo. Que hayan en jeeps alemanes. Coño, coño. Adiós, 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 muy buenas. Uy, ha vengracado. No pasa nada, no pasa nada. Ellos pueden defenderse. Oye, marquemos los objetivos de los morteros. A ver, eh, un momento. Que estaba, a ver, carabina, carabina. Bueno, me gusta más. Creo. Vale, a ver. Botiquín, hay botiquín, sí. ¿Dónde carajo está Zurma? Zurma, veí que botiquín es, papá. ¿Este? Eh, eh, eh. Tu cabeza, tu cabeza. Eh, no, la tuya, la tuya. No, 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 no. Vale, da igual, tira, 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 tira. Coño, coño, coño. Los tengo. Los tengo. Hay heridos ahí fuera. Ponedlos a cubierta. Ya, recarga, ya, recarga ya. Ya está. Eh, 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 eh. Relaja la raza. Necesitamos humo ahí fuera. Mira, que está aquí. Turma, turma, turma. ¿Tienen enemigos? ¿Quién es? Daniels, súbete al semioruga. ¿Puedes soltar a otro? Eh, 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 tío. Venga. Venga. Me pides tanto que le te va a dar. ¿Espera ese? Eh. ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí. Eh. Eh, tío, que no me queda la mierda. Uh, al suelo y botiquín. Eh, Daniels. ¿Y si das la señal de artillería? Eh, a ver... N, eh, eh. ¡Añelo! ¿Dónde está el humo de señalización? A ver, que va a hacer eso. Vale, vale, vale. Estoy pensando en mi mixta. Ahí va la leche. Ahí va la leche. Que esto os puedo bombardear. Ahí va la leche. Ahí va la leche, bayou. Hay un botiquín aquí, ok. ¿Arma? Vale, vale. It's something. Todos a la puerta de la iglesia. No, no, no. Coño, vale, vale. Ok, ok, ok. Ok, vale. A la puerta de la iglesia. Pero deja de buscar munición, tío. Que estoy bien. Estoy más pelado que fin de mes. Vale, vale, vale. Nada de mi a costa de... Con farro en el TTT. A ver, venga. ¿Sabes, tío? ¡Tonto último! Uh! ¡Oh, munición! Los cartófeles dejaron su ministro. ¡Mierda! ¡Oh, sí! ¿Qué mierda es que? ¡Ah! ¡Hostia! Vale, ok, ok. ¡Ah, ahí! ¡Coño, esto! ¡Oh, cae! ¡Oh, cae! ¡Oh, cae! ¡Oh, cae! ¡Uno! ¡Lanzó una granada! ¡No, cae! ¡No, morirá! ¡No, morirá! ¡Botiquín, botiquín, botiquín, botiquín! A ver... 3, 2, 1... ¡Levanta! ¡Eh, eh, eh! Estoy quieto, estoy quieto. ¡Eh! ¡Haz pum, haz pum! un tío que es orso. Haz pum. Así me gusta. Madre mía, tío. Me puse un lanzadema así que nos pete, tío. A ver, a ver, a ver. Baila, baila, baila. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo andamos? Aquí, acepto un pica pica. Ya. Apa. Vale, cógeme eso, eh. Pum, pum. Así me gusta, venga. Botiquín para la saca y... ¿Ya está? No hay nada más. Ni siquiera coleccionables. Tío, estos sitios de coleccionables son fastidios. Eh, ah, no. No, por el momento me he sacado ya. Ah, este me va a dar alguna cosita. Ah, botiquín, botiquín. Qué pesado. Oh, mira, otro botiquín. Perfecto. Ven aquí. A la saca. Oh. A ver, sí. Puerta. Que me ponga yo para que peguen cuatro tiros. Voy a la puerta. Los alemanes derriban los capas. Susman a hielo. Destruid los cañones. Sí, acepto. Daniel Styles. Apoyaréis desde la torre conmigo. Por suerte estás ahí arriba. Sin agobios. Tranquilo, yo te cubro. Más te vale. Dios mío. Dios mío. Aunque yo prefiero la gar... La, la M, la M, la M. ¿Vale? No, da igual. Un sniper. Que me da un... Yo tengo un sniper por aquí. Venga, venga, dime que sí. Que lo voy a poder disfrutar. Ve a la escalera. Aléjate de la ventana. Es que quiere revelar nuestra posición. Ok, ok, ok. Espero que nadie tenga vértigo. ¿De acaso importaría? No. Venga, tía. Arriba. O sea, si miras para abajo de ese mare... No me parece que no. Le importa la mierda. Venga, esto huele a sniper. Esto huele a sniper de la life. Venga, venga, amo. Que lo echo en falta. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh. Oh. Ok, ok, ok. Ah, vale, vale. A lo mejor esto no funcionaba. Ah, vale, es eso. Acaba con los que están bloqueando a Sussman. Que sí, que sí, pesado. Una ahí. Muy buena, Daniels. Otra. Y, ¿cómo que hitmark? ¿Cómo que hitmark? Toma, venga. Rancotiradores en el edificio. Enemigo, primer piso. Madre mía. A ver. Los han inmovilizado. Uh. Tío, pues. Mejor en el multi, eh. Comprobad las ventanas. En el multi o mejor los snapas. Muy a 10, tío. Ahí. Eh, eh, eh. Algo dispara ahí. Eh, eh. Toma. Eh, peta, peta, peta. Ah, eh. Joder, como hago el cabroncete. Que te mueras. Ya está, listos. Acaba con el resto. ¡Fuego! Pero, peta, tío. Te digo, a la vos saco. Coge la gana, hombre. Granada lanzada. Susman. ¿Peta? Ay. Demasiado en la... Mejos. Venga. Vamos por ahí. Dos más. Oh. Ahí, venga. Ahí. Vamos a protegerlos. Ese de ahí. No había algún sniper por ahí. Sí. Lo han conseguido. No hay. Ya está. Ya está. La mía, posecita. Se probó a Odinus Monty. Estábamos hasta... No sé, había mejor. No había tanto balancear. Venga. No, oh, eh, eh. Una ahí. Eh. Joder, tío. No, no, no. Desa, desa, desa. Ahí, venga. Eso ahí. Ahí ha pillado. Qué más queda, qué más queda. Ya está. Se están acercando los antiaéreos. Alemanes en los tejados. No pueden tomar una posición elevada. Mierda, cagada, 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 cagada. Ahí. Ese. Venga, give me more. Ahí, venga. Una ahí. Otra ahí. ¿Dónde es más gente? Ay, míralo. Si está ahí, míralo. Adiós, venga. No. ¿Cómo que no? ¿Quién perdido? Es ahí. Es ahí. Es ahí. Venga, que no queríamos creerse. Está flipado, tío. Ha pillado él. ¿Cómo? S闔. No, que wirra eso. Devía hacerme centrado primero en los de delante, y ahora en esos. Daniel, Carboncer al final de la calle. A ver, a ver un momento, ese. Ahí. Es el de la torreta, para tu casa, chaval. Vamos, vamos. Les están disparando por la espalda. Se mionuga por su espalda Joder, venga, eh Nos están rodeando Eso ahí, joder, tío Oh, perfecto, perfecto Debe de ser Turner Adelante Eso Ah, ok, 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 ya flipando Digo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? A ver, cubrile, ¿dónde? ¿Dónde están? Si no hay enemigos ya ¿No? ¿O sí? Ok, a ver No entiendo, tío O sea, Dios mío, no tengo que disparar Ok, ok, ok What? Oh, Dios What? Detengo, avantad No, no Pero qué No, no, no Pero qué Pero qué Muévete, muévete, muévete Mierda, mierda Muevete, pero Pero para ayer Va jacando el O sea, estoy flipando, tío Va a pasar con una Estela tranquilo Todo va disparando De tranquilo Campeando Y en vez de caer encima Un edificio Le revientan A uno por la mitad Ya así A mí ahora un cebollo ¿Qué pasa aquí, tío? Tiene que acabar con el Con el personaje Ay, 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 ay ¡Mue, mue, mue, mue! Vamos a chacar el F Vamos a chacar el F Joder, por pelos Joder, mover, dice Joder, mover, dice Voy a poner el culo, tío la mierda vamos salta corre corre, 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 no 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 o cae, o cae, o cae el tío ha saltado de repente, no, me ha fallado por algo, no sabe si... este ha sido el momento del juego de tronos, completamente a ver, a ver Eso es porque no soy tu puta edad madrina Esa es de buena Joder, acabo de perder Dos hombres Debemos recomponernos Y destruir los cañones Vamos No veo a Sussman Maldita sea, estaban juntos antes de que se viniera Lo mejor ahora Es mantener la posición No dejaremos que suban Si te hace falta tengo más granadas Disparo al enemigo ¿Dónde están? Aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, 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 dale Uy, coño, coño, mía, aquí tengo, mía, aquí tengo Ah, pensaba que eran lanzapecos Tratarán de tomar nuestra posición Usa el lanzallamas para rechazarlo Vale ¿Pero qué lanzallamas? El oncete que lanzallamas Me vale eso también Udam, 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 udam Me acabo de suicidar ¿Y encima con botines encima? ¿En serio? No veo a Sussman Maldita sea Estaban juntos antes de que se viniera a base Ok, ok, vamos a avisar a esto Tú avisamos Todos marcados enemigos Si te hace falta tengo más granadas A ver, esto aquí Vale, aquí tiene granadas, aquí tiene granadas Ah, este Pásamela rápido Pum, 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 pum Venga, venga, venga Ah, se me gusta Eh, otro, otro, otro Eh, eh, eh Eh, eh, eh Los Gatofel tratarán de tomar nuestra posición Usa el lanzallamas para rechazarlo Vale ¿Se pueden hacer colaterals en modo campaña? Venga, ombligo nuevo A ver, el lanzallamas ¿Dónde carajo está, tío? Es que, es que si me separo Buscando el lanzallamas, tío Me pillamos O sea Es que no me deja ahí margen, tío No me jodas Ombligo nuevo Toma No, che Eh, eh Joder, joder A ver, a ver Carga ya Esto, tío A ver, también izquierda, izquierda Derecha, derecha, izquierda Un, dos, tres Joder, joder, joder Vale, se acabó Voy a buscar donde carajo está lanzallamas Porque esto, no, tío No, no ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas, hombre? A ver A ver Pero ¿En qué bucle de mierda he enterado? Ah, ok, ok El que rellego Pero sin vida Ok Nice A ver A ver A ver A ver O sea ¿En qué mierda de buque me han hecho empezar ahora, tío? O sea, imposible Así es imposible, tío ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño está pasando? ¿En serio? ¿Pero qué mierda es esta? Pero a ver Pero a ver Pero qué bug de los cojones O sea, antes de exponer a un punto en el que es imposible salir ¿Qué coño es esto, tío? Estoy flipando un poco mucho, tío Vale, ya está Pero Pero Vaya ¿Qué coño es esta lanza? Ya más, tío A mí A mí A la mierda A la mierda Dámela Ok, sí ¿Y el humo? ¿El humo dónde, chaval? O sea ¿Y dónde coño? Ah, vale Dígame su posición A ver No, 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 no Pequeño me agoncete, pequeño me agoncete ¿Estás bien pasar? Vale Me agoncete Espera ¿Todo esto para que me maten? Ok Ah, no, sigo vivo Aún tengo piernas Ok A ver, ese es bien Ese es bueno Lo conseguí Lo conseguí Buen trabajo Os habéis esforzado al máximo Esos cretinos han huido A eso lo llamo yo un buen servicio Yo diría que lo han hecho muy bien, sargento Tal vez se equivocó con ellos Me la habéis jugado chicos He sido demasiado blando Ahora veremos de qué estáis hechos de verdad Si le sirviésemos la cabeza de Hitler en bandeja de plata se dejaría del brillo Si seguimos luchando igual que hoy, ganaremos la guerra enseguida Por eso debemos diseñar una jugada maestra Sí, cuenta conmigo Capturamos Marigny Los alemanes se retiran a medida que avanzamos Pero ahora más que nunca estamos en el punto de mira de Pearson Tendremos que emplearnos a fondo, supongo Madre mía, vaya ira de olla esta misión O sea, ha sido un caos Un caos Y en ese momento que me ha dejado a mí todo bugueado ahí En el momento en que mueres o mueres Madre mía, locura Encima, el compañero que lo han partido casi por la mitad He flipado, flipado Así en plan, momento relax Vemos, así de repente, pum Y dices, what, qué ha pasado, qué ha pasado No sé, la verdad es que de hecho se me ha hecho bastante corta esta misión Pero chicos, como siempre, espero os ha gustado Os ha encantado Y nos vemos en la próxima Chao, chao